¿Qué es lo que se está acompañando al gobernador, a los ministros? La idea es venir a hacer un relevamiento, acompañar al intendente para que haga un relevamiento, para que podamos continuar con todas las ayudas previstas. Así como en todos los casos, hoy es solamente la emergencia. En cuanto baja el agua es cuando empezamos a ver qué es lo que realmente es lo que hace falta. Desde ayer se inició primero la evacuación de los lugares más bajos que tiene el área. Se han generado tres centros donde hay gente que está asistida. En este centro, en esta escuela, la Belisario López, hay 139 personas, de los cuales un 70% son menores de 16 años. Tenemos cuatro mayores de 65 años. Y hay otra escuela que contiene a 34 personas, de los cuales son todos familiares. Aquí son cuatro familias relacionadas. Hasta hoy todo está muy bien. Esperemos que a medida que las familias puedan volver a su domicilio, nosotros vamos a ir acompañándolo junto con el gobierno local a la vuelta a domicilio. Yo antes que nada lo que quisiera es agradecer a cada uno de los que han pasado toda la noche acá. El gobierno tiene los mecanismos que permiten funcionar, que permiten estar en los lugares con esta relación interministerial. Y creo que es la oportunidad que tengo para agradecer a los docentes, a los agentes sanitarios, a cada uno de los colaboradores de cada uno de los ministerios y especialmente a todos los ministros.